Podemos ver los comentarios. Vamos a empezar con el primer comentario. La pregunta decía. 507 dice no. Romerindi dice no. Mariposa 0404 dice B que es no. La melaza rayita de abajo dice no. Claro, claro que no, porque condenaron por un solo asesor. Entre se cuenta. Me imagino que es de la niña. Dice Justin Sereyes tiene que darle. Gracias a Dios coordinamos esa era la parte técnica que estamos coordinando porque vamos a interactuar aparte de la línea telefónica al 809-725-0505. También nuestra plataforma de Instagram para que ustedes puedan comentar a cualquier post o publicación que hemos realizado. Hoy tenemos invitados, como tú mencionaste. Hay un chisme con la viceministra de la juventud. Quien dio unas declaraciones y mucha gente se la tomó por mal. El ministro y viceministro, en este caso viceministra, que le están haciendo daño al presidente. Porque fueron unas declaraciones que la tenemos ahí, señor director. Si nos puede poner el post número uno de Instagram, donde esta viceministra decía, vamos a ver si lo tenemos, señor director. Ok, ahí está la viceministra Abril Reyes Rodríguez. Ella dice, veloz, no entiendo cómo es que tenían 12 años en el gobierno y tienen el descaro de llamar para que lo dejen en el puesto o para que lo ayuden. Mientras tenga un compañero sin empleo, nunca ayudaré a un peledeísta. Así que no pierdan su tiempo conmigo. Señores, muy arrogante, esta joven Abril Reyes, que es la viceministra. Entonces, a Mauri Dominguez Báez. A Mauri Dominguez Báez es regidor del PLD, de la circunstancia número 3, en Santiago, ¿verdad? Ok, él le responde. El PLD le dio la oportunidad a esta joven de hacer una maestría en gobierno y administración pública con doble titulación. Y mi... El PLD le dio la oportunidad a esta joven de hacer una maestría en gobierno y administración pública con doble titulación pública con doble titulación pública. De ambos, en un comentario anexo, van a publicar los documentos de los jóvenes que realizaron dicha maestría, donde se va a comprobar precisamente que la hoy viceministra, Abril Reyes, sí gozó del privilegio de tener esa maestría que estaba sustentada específicamente por el Ministerio de Administración Pública de la pasada gestión de gobierno. No siempre hay que hablar, no todo se dice, usted puede pensar una cosa y por ética profesional, por protocolo, por decencia y por no ser incoherente, no tiene que emitir todas sus opiniones de manera pública. Evidentemente ya participó muy mal por ella, porque no todo lo que se piensa, y más en esa posición, hay que decirlo. Bueno, vamos ahorita a conversar con el señor regidor para ver qué opina con el señor Amaury, en breve estaremos ya haciendo contacto con él. Miren, a propósito de Marlin Martínez, tenemos ahí, señor director, las imágenes de ayer cuando Marlin fue liberada, ahí estamos viendo, muchos medios de comunicación estaban postrados, pero también parte de la comunidad estuvo allí y le estuvo vociferando Marlin Asesina, esto es en las afueras de la cárcel Rafay Mujeres, en Santiago. Tenemos el dato confirmado de que Marlin se va a quedar a residir en una ubicación desconocida en la ciudad capital, no va a volver a residir en San Francisco de Macorís, por lo menos estos primeros días, pero ya Marlin, ahí podemos ver el convoy de vehículos con un contingente de seguridad bastante amplio, estuvo allí en la salida de Marlin Martínez. Así que esto es lo más reciente en el tema de Marlin Martínez, ya está en su casa, hoy amaneció en su casa, en el lugar donde ella estará viviendo, en la ciudad capital, que es una área desconocida, no se sabe todavía hasta ahora, donde Marlin está viviendo. Más adelante, vamos a ver las respuestas de las personas en nuestra cuenta de Instagram, arroba el toque del mediodía, donde están opinando, señor director, vamos a ver qué opina la gente sobre esta liberación de Marlin Martínez, seguimos. Dice Madedilu, dice que no, que no está de acuerdo con la liberación, dice Juana 77, no, seguimos, señor director, vamos a ver si tenemos más, ok, vamos a ver si tenemos más, no, no, ok, pues vamos a subir a ver los comentarios, los comentarios, ok, ahí, bueno, tenemos más comentarios, pero parece que no tenemos acceso aquí en nuestra plataforma, aquí en pantalla. Pero la gente no está de acuerdo, en un 98% no están de acuerdo con esta liberación de Marlin Martínez, quien está ya libre totalmente luego de cumplir una condena de dos años, el asesino intelectual y material del hecho de la jovencita Peguero. Así que nosotros le dimos seguimiento, esta planta televisora también y el país, a este caso, ministra de la Juventud, sino también de la situación del mismo PLD, del audio que salió del presidente Danilo Medina, además de la situación de la alcaldía de la ciudad de Santiago, a propósito del primer consejo de gobierno que el presidente Luis Abinader llevó en esta ciudad y que no fue invitado el alcalde Abel Martínez, cosa que nos llamó poderosamente a la ciudad de Santiago, aquí con algunas informaciones, no sé si tenemos, tenemos a Veloz ahí, o Veloz ya está haciendo el contacto. Miren, señor director, la número tres, tenemos un protocolo que el gobierno, y estoy de acuerdo, acaba de hacer, principalmente para el Ministerio de Salud y todo el personal que va a elaborar, incluyendo los profesores principalmente, en lo que es la parte de la educación. Ahí lo tenemos, el código de vestimenta, dice aquí, bueno, luego de la introducción y el por qué se está haciendo esta política de vestimenta, principalmente en lo que es el área de educación, tenemos aquí lo que está prohibido, prohibido el uso de lentes de sol que amerite el uso de estos dentro de las instalaciones. O sea, si usted tiene un problema de la vista y lleva un certificado, pues lo van a permitir. Está prohibido dentro del Ministerio de Educación gorras y sombreros dentro de las instalaciones. Leggings o licra, muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo con eso. Usted no podría trabajar con un leggo o con una licra, ¿qué es eso? Chancleta y sandalia, ¿es verdad? ¿Qué es eso? Chancleta y sandalia. Y también está prohibido en el Ministerio de Educación tenis, salvo que sus funciones lo ameriten. Y, por último, está prohibido cambiar de vestimenta del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y una nota muy importante, todo empleado debe portar su tarjeta de identificación laboral o carnet en el área visible, el cual es obligatorio para ingresar a las instalaciones. Se debe de ser portado en todo momento durante la jornada laboral y recordar, según el protocolo del Ministerio de Salud Pública, el uso de mascarilla, la tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el nuevo código de vestimenta del Ministerio de Educación, que deberían de hacerlo todos los ministerios, porque realmente un trabajo es un trabajo. Usted no puede ir, al menos que trabaje en un área que no amerite formalidad, pues bien, pero debería de ser así. Nosotros vamos a hacer un corte para ya luego del corte entrar en contacto con nuestro primer invitado. A segunda hora tenemos de invitado al jefe Elvis Martínez. Pausamos.